Saludos de nuevo, don Javier. Bueno, ¿qué opinión le mereció este segundo y último encuentro, debate, entre Donald Trump y Joe Biden? Bueno, pues fue un debate más enriquecedor, obviamente, que el primero. Es cierto que las normas del debate cambiaron. Aquí, precisamente, se cerraban micrófonos, había unos tiempos limitados de tiempo para cada candidato y por mucho que quisieran hacer réplicas, si la moderadora no lo consideraba, no se podían hacer porque automáticamente se cerraba el micrófono. Nos encontramos con un debate donde los estilos de los candidatos eran totalmente diferenciados, con un Donald Trump, que ya conocemos su estilo muy directo, muy frontal, queriendo buscar esa batalla dialéctica, esa batalla a los golpes, donde sabe que él sí puede ganar. Y, por otro lado, un candidato más moderado, más sosegado, como es Joe Biden, al que no le interesaba para nada salir de su zona de seguridad comunicativa y arriesgar y entrar en ese juego a los golpes de Donald Trump. Nos encontramos también con dos estrategias muy distintas por parte de los candidatos. Mientras Donald Trump basaba todo su argumentario, lo dividía en dos partes. Primero hablaba de los logros en su gestión como presidente y luego atacaba o buscaba el ataque personal contra Joe Biden. Joe Biden utilizaba lo mismo, pero a la inversa. De hecho, entraba en ese juego, en ese engranaje o en ese encadenado que Donald Trump le proponía. respondía primero con el ataque a Donald Trump y luego proponía su expectativa o sus propuestas para gobierno. Y más allá de eso, la esencia del debate, Donald Trump la trató de llevar hacia un aspecto más económico, mientras que Joe Biden la llevó hacia o la trataba de llevar hacia un aspecto más sanitario. Lo podíamos ver en el tema, por ejemplo, del empleo, mientras que Joe Biden abogaba por la subida del salario mínimo para que todas las personas tuviesen más acceso a determinados bienes y servicios. Donald Trump abogaba por todo lo contrario, la bajada de impuestos para que la economía pudiera crecer con la creación de empleo. El COVID-19, que fue uno de los temas principales sobre el que se habló, mientras Donald Trump basaba su relato o su argumentario en la necesidad de abrir, de seguir con las empresas y las industrias funcionando, Joe Biden abogaba por el cierre de colegios, por el cierre de la industria, lo que podría llevar a la ruina económica del país. Y así sucedió en todos los temas, en medio ambiente, en migración, etc. En general, un debate más nutrido, más civilizado, no con tanto show y relativamente equilibrado. Don Ignacio, le escuchamos perfectamente, aunque hemos perdido su imagen, no sé si puede reiniciar su cámara. De todos modos, le quiero hacer una pregunta bastante directa. ¿Cuál de los dos fue el que resultó vencedor en ese debate? Bueno, para ganar un debate hay que mirar tres pilares fundamentales. Hay que basarse en tres cosas. Lo primero, para presentarse un debate con opciones de ganarlo, uno necesita tener la mente fría y el corazón caliente. Y en este sentido nos encontramos también con dos candidatos diferenciados. Mientras Donald Trump es un candidato con el corazón caliente y que peca en ocasiones de moderación, lo que le hace tener muy poca mecha en querer entrar enseguida al conflicto, y eso a muchos oyentes y a muchos televidentes, a muchos electores en general no le gusta, nos encontramos con un Joe Biden que tiene la mente fría, pero que le falta pasión a la hora de comunicar. Entonces, en este sentido, o en este primer pilar, ambos estuvieron equilibrados. El segundo pilar es que en un debate no importa la calidad de tus argumentos, lo que importa es la habilidad para comunicarlo. Y si bien es cierto que, y además lo hemos visto en el caso de la moción de censura, por ejemplo, con el argumentario de Garriga, que podría tener muy buenos argumentos, pueden ser muy creíbles, pero si no lo sabes comunicar, pues no pegan en la ciudadanía o en el imaginario de la ciudadanía. En el caso del debate de Donald Trump y Joe Biden, podría parecer que ese cierre de micros podría beneficiar a Joe Biden por ser más moderado. Sin embargo, la capacidad de comunicar que tiene Donald Trump por ese estilo tan directo hace que sus mensajes sean más breves, hace que puedan meter más mensajes claves en sus postulados. Y en ese sentido, ahí a los golpes ganó Donald Trump. Y en el tercer pilar, en el que yo me baso para ver si un debate o quién gana o pierde un debate, es que lo importante no es que recuerden tus palabras, sino que no olviden tu mensaje. Aquí Joe Biden tuvo la oportunidad, empezó muy bien, terminando sus intervenciones, hablando de que el presidente Trump no tiene un plan. Ese eslogan, que además lo utilizó en el primer debate, podría haber sido muy bueno si lo utilizas desde el principio hasta el final del debate en cada intervención. Es decir, cuando tú quieres posicionar un mensaje, lo ideal es pegar al principio, pegar durante y pegar al final. Y si solo vas a pegar una vez, pegas al final, pero no al principio, porque si lo dices al principio se olvida. Aquí Joe Biden se equivocó, lo utilizó solo al principio, mientras que Donald Trump, todas sus intervenciones, terminaba diciéndole a Joe Biden tú has tenido ocho años como vicepresidente para cambiar las cosas que dices que vas a cambiar y no lo has hecho. Entonces, en este sentido, a los golpes, el mensaje más recordado es el de Donald Trump y, por tanto, si fuese un combate de boxeo, al final de los 12 rounds, pues ganaría Donald Trump a los golpes. Don Ignacio de Moya, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en estas importantísimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo.